Si de la partida de la tercera del programa, de inmediato Frenesía, Megavet y Miranda buscan la punta. Va quedando Miranda con ligera ventaja, la que mejora por fuera es Esenza. Sigue apurando el jinete de Esenza para igualar, dominar y pasar a la punta. Esenza adelante, Miranda segunda, tercera Frenesía, cuarta La Traviata. En el quinto lugar cerca al grupo Luciana. Más atrás ha quedado Megavet, a continuación Soy Asiática. Están ingresando de esta manera a los últimos 700. Hay pelea en la delantera, Frenesía, por dentro y por el lado de afuera es Esenza, dos prácticamente en línea. Encima tercera Miranda, en el cuarto lugar corre La Traviata. En el quinto puesto Luciana. De esta forma van ingresando a la recta final. Frenesía, Esenza y Miranda que corre tercera. En el cuarto lugar ha quedado La Traviata. Faltando 300 para la meta, avanza por fuera Miranda para igualar y dominar. Miranda quedó en la punta, segunda Frenesía, tercera Traviata y cuarta AFA. Último 150, Miranda es la que marcha en la delantera. Miranda cuerpo y medio de ventaja y ganó Miranda. Segunda Frenesía, tercera AFA, cuarta Soy Asiática. Quinta La Traviata, sexta Megavet, luego Luciana, Lucina. A continuación Esenza, gana la tercera carrera del programa el número 6 Miranda, con Carlos Trujillo.